¡Excelente miércoles! Esto es lo que destaca en el tema nacional. Diego Santoy Riverol, mejor conocido desde 2006 como el asesino de Cumbres por el homicidio de los dos hermanos menores de su entonces novia, Erika Peñacos, recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días. A 15 años del crimen, el Nuevo León fue encontrado responsable por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro, por lo que tendrá que pagar 337 mil pesos como reparación del daño cometido contra la familia Peñacos. Con 68 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con la que aseguran una soberanía energética para México. En tanto, la oposición argumenta que se afectará la generación con energías renovables y la energía eléctrica tendrá costos más altos, además de darle mayor rentabilidad a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que ya alistan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 13 votos en contra y 7 a favor, los diputados locales del Congreso en Quintana Roo rechazaron legalizar el aborto. Los partidos que votaron para que no sea ley fueron en su mayoría del Partido Acción Nacional, algunos de Morena, el Partido Verde, PRI y del Partido del Trabajo. Ante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades de Salud de Baja California Sur anunciaron que las playas permanecerán cerradas como medida para evitar contagios por COVID-19. Asimismo, hicieron el exhorto a resguardarse en casa y que la población se abstenga de salir a la playa o acampar, luego del incremento en las defunciones de la mencionada entidad a causa de la movilidad por las fiestas decembrinas. Hasta aquí México en 24. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de contenidos exclusivos! ¡24 Morelos! Y no olvides consultar todas nuestras redes sociales para que te enteres minuto a minuto de los acontecimientos más importantes en el Estado.